El día de ayer hemos recibido la notificación del Hospital Honorio Delgado de un caso sospechoso de disteria en una mujer de 48 años que procede del distrito de José Luis Bustamante y Rivero que se ha aproximado al establecimiento de salud y ha presentado la sintomatología compatible con esta enfermedad. Ha tenido fiebre, dolor de garganta, al examen un problema de amigdalitis, y que los profesionales que la han atendido la han calificado como un caso sospechoso de disteria. Por lo tanto, inmediatamente se ha tomado la muestra respectiva, ya se ha enviado a nivel central, a nivel del Instituto Nacional de Salud para que nos confirmen o descartemos el caso como el caso anterior que hemos tenido. Y la red Arequipa Calleoma, junto con el personal de la microred correspondiente, la microred de Víctor Raúl Hinojosa, están desplegando todas las acciones de prevención y control de este caso. Dentro de ello están realizando la búsqueda de casos, la búsqueda activa en la comunidad, están realizando el censo de contactos, con quién tuvo contacto esta señora para ver la posibilidad de que si hay algún otro paciente que manifieste los mismos síntomas. También se está realizando la vacunación del cerco epidemiológico y finalmente estamos dándole la medicación correspondiente a la paciente para poder controlar este brote. ¿Cuántas personas aproximadamente se estaría vacunando en el entorno de esta persona? Nosotros cuando hacemos el bloqueo de vacunación en la zona, generalmente dentro de la vivienda se vacuna a todos aquellos familiares que han estado en contacto con esa persona. Nosotros tenemos conocimiento que son cuatro, que van desde los 16 años hasta los 43, 44 años. Esas personas ya están con su tratamiento o con su medida de control. Ahora, alrededor de esta casa nosotros vacunamos en 21 manzanas, que viene a ser más o menos, o que digan, 121 manzanas. Y ahí se está indicando que se vacune a los niños menores de 5 años con prioridad para que bloqueemos la enfermedad. Y de acuerdo incluso a la sintomatología que presente otro tipo de paciente, se le va a indicar la medicación o el tratamiento o la vacunación correspondiente. ¿Para esta vacunación tenemos los insumos necesarios, doctor? Sí, esta mañana precisamente hemos tenido una reunión técnica viva Zoom con la red de Arequipa Cayoma y con el personal de la microred Víctor Raúl Hinojosa, en la cual hemos dado las indicaciones técnicas correspondientes y específicamente para el caso de las vacunas, la señora Elsa Quispe, que es la responsable de la estrategia de inmunizaciones, ha asegurado que los establecimientos tienen vacunas. En el caso de que la demanda sobrepase, también hemos conversado con el director de medicamentos, insumos y drogas, el Diremit, diciéndonos que tenemos las vacunas suficientes como para que puedan ellos solicitarla y poder abastecerlos lo más rápido posible para que cumplan con todas las actividades.